Mi pareja me está siendo infiel Señor, se dio cuenta Nuestra habitual sección destinada a los oyentes cuyas parejas les están siendo infieles Si, no lo saben No lo saben, bueno, algunos lo saben y otros no Para estos últimos, estos que acaban de entrar Tenemos un informe preparado por nuestro equipo Acerca de las señales de infidelidad Al parecer, la persona infiel, sin saberlo, da señales Sí, señor, todos damos señales Ahora, los que hicieron, los especialistas que hicieron el trabajo de campo, por llamarlo de algún modo Sí Así que han recogido estos indicios ¿Han cargado con alguna experiencia propia? Porque si no, no, no hay forma No lo sé El caso es que vamos a leer estas señales Para que nuestro público sepa a qué atenerse Atención, ¿eh? Su mujer o su marido, señora ¿Les son infieles? Sí Primero Si usted siente que su pareja está mental o emocionalmente ausente en ocasiones ¿Eh? Bueno, mi pareja está ausente incluso de modo físico Sí En casi todas las ocasiones Hace dos semanas que no viene Sí, ¿eso qué significa? Acá dice, te mira, te escucha Pero falta una sintonía en la comunicación Sí Y bla, bla, bla Eso es muy importante, señor ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? El tipo está aburriendo de usted y todavía no consiguió a nadie Así que no le está haciendo infiel No, pero ya es infiel, vio, que dice que es infiel con la mente Bueno, no me gustó, la primera no me gustó Segunda Tu pareja se observa más a sí misma Presta más atención a su aspecto físico Bueno, este es el clásico bañarse demasiado Sí Ahí sí estoy de acuerdo Cuando su pareja, señora, se baña demasiado Se cambia la ropa interior con asiduidad inusual Pero usted le anda vigilando los cambios de ropa interior Naturalmente, ¿qué cosa es una mujer o un marido Que una persona que vigila si su pareja cambia o no cambia de ropa interior Se baña o no se baña Se mira o no se mira en el espejo Se revienta o no se revienta los barritos Señor Ah, sí, sí Está enamorado de otra tu marido, loca Después, tiene gustos nuevos y repentinos Sí, otra mina Claro O sea, su marido es probable que le sea infiel si anda con otra Bueno, eso no es un indicio El gusto repentino es que le gusta a otra, claro Eso es lo repentino Pero acá dice, lo dan como indicio Claro Bueno, no es un indicio No, pero eso no es otro gusto Porque de pronto usted va algo de rutina y dice El tipo dice, ¿no? Vamos a comprar helado Ah Helado nunca le ofreció Y la compra La otra mina lo empezó a convidar con helado Y el tipo conoció Y el tipo le empezó a gustar Conoció los placeres del helado Sí, tiene mucha razón Cuando te empieza a pedir en el restaurante algo que nunca había pedido Sí, señor Sí, tráeme no sé qué Risotto Risotto ¿De dónde saliste vos con el risotto? Eso Cuidado Cuidado Eso es muy importante Y es verdadero Es verdadero Pero usted está Empieza a leer autores que antes no conocían Sí A leer Empieza a leer Digo, esto estamos hablando de infidelidades entre los intelectuales Que son las más frecuentes Porque esos color de que se cuentan todo y que no les importa nada Andan con todo el mundo, señor Bueno, bueno, no, señor Son los peores los intelectuales No diga eso Sí Enseguida se enamoran de otra mina ¿Por qué se enamoran de otra mina los intelectuales, señor? Porque no les gusta tanto la que tienen ¿Por qué se van a enamorar de otra mina? Bueno, no, pero ¿por qué los intelectuales? Bueno, a ver, otro indicio Busca ratos de soledad Tu esposa busca ratos de soledad Es que está con el otro ¿Qué soledad? Le dice a usted que busca ratos de soledad ¿Soledad qué? Nada, está con el otro tipo Acá dice Te dice que salgas a dar una vuelta Que te entretengas O sale a correr A pasear el perro A comprar cosas que se le han olvidado No quiere que le acompañe Anda con otro Bueno, pero Fede Anda con otro, señor Suélteme No, quizás Suélteme Me está engañando miserablemente Pero, pero un poco Qué perro, ni qué perro No, sí, tiene un perro que es incontinente A cada rato quiere ir a pasear Después Es difícil Lleva su teléfono móvil a todas partes, naturalmente Eso es todo Para eso es el teléfono móvil O usted lo deja en su casa No, pero sabe Arriba de la mesa de luz de su mujer, el móvil No, no Con todos los mensajes que le mandan las minas que andan con usted ¿Sabe a qué se refiere? Y esto sí es un llamado de atención Que se lleva el teléfono móvil Aún al excusado Aún a los lugares más privados ahí Y sí, y tiene que llevarlos Cuando uno está casado Tiene que hacer eso para que su cónyuge No le revise los mensajes Claro, pero por ejemplo usted No le pide y pregunte ¿Quién es fulana? Usted, como hombre infiel En el hipotético caso de que usted fuera un hombre infiel Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto Sí, sí Buenas tardes ¿Todo bien, Iván? Sí, sí Bárbaro, bárbaro El celular, cuando usted se va a bañar, por ejemplo Al baño Lo lleva al baño Sí, por supuesto Y se le llena de vapor Y prefiero que se me llene el celular de vapor Y no salir del baño Y ver a mi mujer con la valija hecha Diciendo que me abandona O peor, que me echa Aprovecha que te bañaste y tómatela Porque el infiel no quiere ser abandonado por su mujer No, el infiel quiere o se ve obligado a vivir una doble vida Además, no se trata solo de que lo abandonen a uno Se trata de que se descubra la ruindad que uno ha cometido Claro Porque la infidelidad, en realidad, molesta porque hay un engaño allí Porque uno es el personaje irrisorio de un episodio de Bodeville A nadie le gusta eso Pero bueno, qué sé yo No se ponga así No, no, no Me pongo mal, me pongo mal porque Todos estos síntomas los percibo en mi novia Su novia, cuando lo mira a su novia, cuando lo mira a usted ¿Usted siente que lo mira con ausencia, como hemos dicho? ¿O con un dejo de aburrimiento? Con desprecio me mira Ah, desprecio Porque me mira y después se hace como que no con la cabeza No, pero eso ya es Y a veces incluso escupe Eh, señor Escupe en el piso Pero eso es rechazo ni soy ya Cuando se da cuenta de que... O cuando cree que yo no lo estoy mirando Después, otros indicios Eh, te tiene menos paciencia Sí Está irritable contigo Y después se muestra desproporcionadamente encantador Tu marido o tu mujer Sí Yo descubro que todas mis novias me han sido permanentemente infieles Porque siempre estuvieron irritables conmigo Y... Y que todo lo que yo digo les molesta Cualquier cosa es un pretexto para discutir Yo creí que eran porque eran discutidoras No, eran infieles No, pero... Eran infieles, señor Suélteme Pero se otra vez se pone como loco Yo le digo que... Creía que solamente estaba loca Y no No, pero... Pero por eso la deja La mina le dice Suélteme, señor No apoyes eso ahí Te dije mil veces No apoyes eso ahí Bueno, bueno Bueno, después queda todo marcado el mueble Sí Eh, y ese tipo de cosas Sí, sí Bueno Y eso porque anda con otro No, pero... Sí, señor Tienes que dejar avanzar Ahora, la próxima vez que me diga No apoyes eso ahí Sí Yo le voy a decir... Sí, así Alguna cosa Después Ahora, usted también dijo que Por una especie de sentimiento de culpa Ella o él El infiel o la infiel Eh... Sobreactúa Una especie de reconciliación o... No No, no, no Eso es cuando están aburridos de uno Sí Cuando consiguen otro ya No les importa estar aburridos de uno Cuando los dos están aburridos Juegan a pelearse Y entonces encuentran En la reconciliación Una ilusión de intensidad Que dura muy poco Dura muy poco Uy, eh... Que hermoso, que hermoso, que hermoso Chao Terminó Le pasaron los diez minutos Señor Mire Otro indicio Este es importantísimo Rehuye la relación sexual Y las expresiones amorosas en general En general no La rehuye con vos Bueno, sí Claro La rehuye con la persona Y se te mira poco a los ojos Especialmente en esos momentos Cuando está teniendo una relación Y bueno No le mira a los ojos Y bueno En algunas situaciones no es posible Claro Va, ¿dónde tiene los ojos usted? Este ¿Cómo es rehuir de la situación sexual? Porque a veces Si uno es requerido O una es requerida Con... De amores De amores Con allinco Con entusiasmo Sí, sí ¿Cómo te dice la tema de no? ¿Cómo se rechaza? No, el siguiente modo Salir acá No, señor Es más útil Salir encima que me tenés podrido O que estoy cansada Eso Estoy cansada O que tenés mal olor O que no puedo Todo el día no puedo estar Pero que todo el día A su disposición Pero si no nos vemos hace dos meses Bueno, ni por Salí, salí, Roberto Pobre Roda Bueno, anda con otro Últimos indicios Los demás Encuentran que se ve Magnífica Jovial Y diferente Eso siempre Porque lo demás No la tienen que aguantar Todo el día Bueno, no La ven A mí, por ejemplo Las personas que me ven Muy poco Dicen Qué tipo amable Que es Qué sé yo Que bien dispuesto Y las personas que viven conmigo Dicen Es un miserable Bueno, pero O sea, cuál de las dos Vertientes es la verdad Hay algo en el medio también Un camino En el medio Hay otro tipo Eso es lo que hay Señor No me haga acordar Pero no Yo no es que le haga acordar Estamos tratando de dilucidar Cómo son los indicios De la persona infiel Estamos tratando de ayudar A usted y a la audiencia Bueno Te habla mucho De una persona nueva Pero la persona nueva No es El amante en cuestión No siempre No A veces Puede ser que Este Ya haya conocido al tipo Y que todavía no sepa Que va a ser la amante Y te habla de esa persona Ay, conocí A Bengolea En mi trabajo Sí, me dijo Bengolea Es un empleado nuevo Bengolea Bengolea de aquí Bengolea de allá Uno a veces ¿Tenés algo con Bengolea? ¿Te gusta? No, ¿qué me va a gustar? Pero, ¿qué me va a gustar? Claro, claro ¿Eh? Bengolea Bueno, bueno Por ahí no lo sabe la mena Pero Bengolea sí Usted ya lo sabe No, Bengolea Y uno también Sí Los dos Los dos tipos se dieron cuenta Venga, esto es clásico eso Clásico Que no, que no, que no Que jamás, que nunca en había Chao Lo primero es la negación entonces Claro La negación muy enfática Aparece una persona en escena Y uno no sabe por qué ¿Por qué un nuevo personaje? ¿De dónde salió este tipo? Ah, no sé Ah, salí No tiene importancia No tiene ninguna Bengolea También sabe qué puede proyectar en otro Por ejemplo Por ejemplo Ella le empieza a hablar Ella es la infiel, ¿no? Estamos hablando de ella infiel Sí, sí, sí Mi novia Su novia Le empieza a hablar de una amiga De lo bien que está esa amiga Que empezó a salir Porque tiene necesidad de contárselo a alguien Claro Inclusive a usted Tiene necesidad de darle infiel Sí, sobre todo a usted A Bengolea Sobre todo a usted Sí, porque este muchacho Y qué sé yo Que bla, bla, bla ¿Sabés lo que me dijo un muchacho? Bengolea Bueno, sí Bengolea, Bengolea, Bengolea ¿Sabés lo que le pasó a una mina? Que yo conozco Que el marido Qué sé yo Ella Es ella Es ella O sea Pero no es que sea siempre ella Porque usted también de cualquier indicio Lee que ella está con el tiempo Sí, bueno, pero Yo lo que veo aquí Es que Hay tantos indicios Que prácticamente es imposible Que la pareja de uno No sea infiel Sí, cualquier actitud será Leída Claro, porque efectivamente Al mirar esto Uno se da cuenta De que todo el tiempo Nuestras parejas Han dado Dan y darán Señales de infidelidad ¿Por qué? Porque son infieles Lo han sido y lo serán Hay más infidelidades en el mundo De las que uno supone Eso siempre Repito esto Hay muchas más De las que uno supone Y muchas más Que están relacionadas Con uno De las que uno supone Sí, sí O joven argentino Que escuchas este programa O jovencita argentina Que este programa escucha No Es preferible no enterarse No vigilar Porque el que busca Encuentra ¿Y por qué encuentra? Porque hay Siempre hay Todos son infieles Todos Y el que no lo es Porque todavía no tuvo tiempo No tuvo suerte O no tuvo suerte O es feo Es así Así que Un indicio de infidelidad Ponerse de novio con uno Ya es un indicio No, bueno, no Espero un poco Señor Sí Porque uno no es muy lindo Pero hay que Si una mina sea mi novia Ya es un indicio De infidelidad ¿A usted le parece? Sí, seguro Seguro Así que Ahora la mina La mina que es novia suya Por ejemplo Sí O de otro Pero no suya Y le dice que tiene otro tipo Porque usted puede salir Con una chica Que tiene un marido Que tiene un novio Ella se lo dice Como parte de la relación No ¿Usted lo intentó? ¿Cómo me lo va a decir? No, porque lo puede decir No, bueno Entonces no es infiel Es mucho peor Señor ¿Cómo? Claro Mucho peor es Mucho peor es la que te lo cuenta Porque no le importa Que Pero te soy sincera Te soy sincera Es la sinceridad Es terrible Se llama crueldad Si vos me engañás con un tipo Bueno Por lo menos No me lo digas Si es que no pensar Romper la relación Y además Engañarme bien Es decir Asilo En lugares donde no me entere yo Donde no se enteren Mis familiares Sí Y donde no resulte Una situación irrisoria Entonces tomate el trabajo Como decíamos el otro día Tomate el trabajo Hacelo bien Pensá en mí Entonces yo me había dado cuenta De que me querés Pues si mirá como me quiere fulano Se fue a conseguir una mina en La Plata Siendo que vivimos en Vicente López Bueno Se ve que me quiere Porque se la consiguió bien lejos Cosa que Los vecinos no lo vean en el tren Claro Sí Al tipo ¿Me entendés? Termina siendo O no con el vecino No Con el vecino ¿Cómo me vas a engañar? Con el vecino está lleno de tipo Y el vecino No Era feo Y con Bengolea tampoco ¿Por qué? Y con Bengolea porque Mil veces Mil veces le habló de Bengolea Hay que tomarse un poco más de esfuerzo No te enganches con un tipo de laburo Conseguírtelo en otro lado En otro foro Porque cuando yo te voy a buscar al trabajo Amor mío Todos los que me ven en el gino En verano té Van a decir Uy mirá Ahí viene Ahí viene el marido O el novio de esta La que anda con Bengolea Y Bengolea se pianta Para el otro lado Pero entonces se termina siendo casi Un acto amoroso Claro El engaño bien pensado Es un acto amoroso Igual que la mentira bien pensada ¿Para qué le mienten uno a las personas? Para que sean un poco más felices ¿Cómo le va a decir? Entra una señora Ay señora que fea es usted No ¿Cómo le va señora? No le dice nada No le dice nada Si acaso ella pregunta Pero si usted está hermosa señora mía Y está bien eso Entonces ¿Para qué estamos dando Indicios de infidelidad? Si mejor no enterarse Justamente porque por ahí el tipo Es de esos ñatos que creen Que todos Que todos Padecen la infidelidad de su pareja Menos él Sí Creen que Muchas personas están convencidas Que a ellos no les pasa Todo Cualquier cosa le pasa a otro y a uno no O le pasa a uno y a los otros no Así es Bueno En realidad es así Les pasa todo Claro Muchos de mis amigos Cada vez que se enamoran Creen que han Inaugurado Sí El arte de amar Sí Ah como amo yo No ama a nadie Es igual No pero la relación que tengo yo Con ella No lo tengo Es que más o menos No nunca me pasó algo así A ver cómo es Y te describe más o menos Lo mismo que pasa En todas partes No más que le agrega Unas conversaciones Que sabemos que no va a tener en dos meses En dos meses no va a hablar más con la amiga No pero dice no Pero tenemos una piel Una química Sí Tres meses Que te cuento Entonces le va contando detalles Bueno Bueno Esto El objetivo de este informe Es despertar a las personas ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila mujer Vigila Sí Despertarlas a la infelicidad Más que a la infidelidad No al contrario A que aprendan a diseñar Su dicha Y su felicidad Y su placer De un modo menos sacrosanto Menos sacralizado Y entonces Si el día que las personas Comprendan Que nadie es de nadie Va a haber mucho menos crímenes Va a haber mucho menos crímenes Pero discúlpenme porque No, no No quiero entrar en esto Que parece que yo estuviera Saliéndome de la farsa Que era este informe Así que Volvamos aquí Volvamos aquí En este momento Se producen Sí ¿Qué pasa? Varios Varios abandonos De personas Aquel Escúcheme Aquel pelado de allá ¿No vengo y lea? Mire cómo mire Suélteme No, no No es para que se ponga así Suélteme señor No, no es para que se ponga mal Suélteme Si estaba bien usted hasta ahora Por favor No estaba fenómeno Hasta ahora Porque en teoría A mí no me importa Pero lo que me importa Es la práctica Y sí Ese es el problema de la vida Bueno mire Vamos a hacer una pausa Sí Mientras voy a protagonizar Un duelo criollo No señor Quédese tranquilo El señor Bengolea Pausa Pausa ¡Mira a la chupoанные! ¡Mira!